TV de Tave Radio, nuestra iglesia al aire, un domingo especial, un domingo donde la presencia de Dios está llegando hasta la comodidad de su casa El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 es lo que vamos a estar platicando esta mañana Garantía de las escrituras en tiempo de crisis, garantía de la escritura en tiempo de crisis La mayor parte de los que estamos quizás siempre pendiente de las noticias mis amados hermanos Estamos con aquello, con la crisis que está viviendo el país, con la crisis que se está viviendo en el mundo Con los problemas y qué hacer y qué nos dice la palabra de Dios Y este es uno de los libros o de los textos generalmente mal interpretados o utilizados para asustar a usted que nos está acompañando Desde la comodidad de su casa, gracias a todos aquellos que están fuera de las fronteras patrias Que están en Estados Unidos, en Europa, en Asia hasta lo último de la tierra que están también conectados Un mensaje de esperanza para usted y para mí, el Señor está pendiente de todo aquel que le busca Dice la carta a Apocalipsis o el libro de Apocalipsis si le quieres llamar también así Capítulo 1 versículo 3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca Una vez más bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca Que encomendemos esto al Señor Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por el enorme privilegio Señor De dirigirme a tu iglesia que está en sus hogares Señor Algunos quizás escuchándonos en algún centro de rehabilitación Algunos hermanos o hermanas fuera de la frontera de nuestro país Pero sabiendo Señor que tienen necesidad, que tienen sed de ti Padre en el nombre de Jesús danos la capacidad para poder en tu bendito nombre Exponer tu palabra que seas tu Espíritu Santo Dependo de ti al 100% en Cristo Jesús Amén y Amén El libro de Apocalipsis mi amado hermano El significado es revelación El libro de Apocalipsis no está enfocado en darle miedo a nadie Cuando el apóstol Juan o Juan si quiere llamarle el amado A sus noventa y tantos años ya ha pasado el tiempo Empezó a escribir esta exposición Nuestro Señor Jesucristo no estaba enfocado en crearle un pánico O crearle una tensión o crearle un momento de dificultad El apóstol Juan mi amado hermano se encontraba recluido en una isla Donde lo habían llevado a un costado o lo habían llevado a un lado Por predicar la palabra de Dios por su fe en el Señor Se dice que el apóstol Pablo estaba en la isla de Patmos Colocado en una cárcel ya un anciano Y en ese momento mi hermano estando encerrado en esa cárcel Que era una casa, era un cuarto donde estaba Lo que el apóstol Juan se puso a hacer Fue buscar la presencia de Dios El apóstol Juan dice el mismo libro que cuando estaba sentado allí Empezó a escuchar y se le apareció a alguien llamado Jesucristo Glorificado Nosotros no tenemos a un Cristo derrotado Nosotros no tenemos a un Cristo que no está pendiente de nosotros Nosotros no tenemos a un Cristo, a un Dios que no está pendiente En este momento donde usted quizás no pudo dormir Donde usted no pudo conciliar bien el sueño Donde usted quizás está en su casa Sus hijos están jugando Algunos ya se sienten extraños porque ya llevan varios días en cuarentenado Y empiezan a conocer las personas que viven en su casa Se recordó que se siente estar junto a sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus padres Y en este momento cuando la crisis que se ha generado mundialmente Más las noticias que se difunden erróneamente Genera una gran conmoción en nuestro corazón Y comenzamos a pensar que hacemos Si comenzamos a pensar que pasa Pues el apóstol Juan nos dice Estando yo en Padmos En esa cárcel Óigame en cárcel No en su casa No en sus comodidades A pesar que era un anciano y lo trataron bien Lo mandaron allá Y encerrado en ese cuarto Encerrado en ese momento donde nadie más estaba con el hermanito lindo Buscó la presencia de Dios Y recibió algo Que mal interpretado también en estos tiempos Que se llama revelación Que es la exposición de la voluntad de Dios Una revelación que ya está escrita Una revelación que ya Dios la dio Donde nadie más va a venir con una nueva palabra Porque la palabra ya está revelada Le dio un mensaje Y ese mensaje es de esperanza Para usted y para mí Y ese mensaje es de consuelo Para usted y para mí Porque cualquiera va a pensar El Señor está molesto El Señor está enojado Y mira como nos tiene Y porque lo permitió hermanito lindo Si los que crearon todos los problemas En este mundo Y los que lo hemos creado Somos nosotros Si el apóstol Juan estaba ahí Por predicar la palabra Pero aún en ese momento Dios lo estaba reservando Y mire desde el versículo 1 Dice la revelación de Jesucristo Que Dios lo dio para manifestar A sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola Por medio de un ángel Y de su ángel a su siervo Juan Que ha dado testimonio De la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Y de todas las cosas Que ha visto Y nos dice de entrada en este libro Bienaventurado Bienaventurado La palabra bienaventurado Mi amado hermano Viene de la palabra griega Macarios O Macarios Que es dichoso Feliz Constantemente Y como decía Nuestro pastor fundador Doblemente Bendecido Es decir Que las personas Que toman la escritura Que toman este texto Que toman este mensaje Tienen una Doble bendición Que todo aquel Que se enfoca A la escritura Que se enfoca A la palabra Tiene una Doble bendición Y quiero hablarle En esta mañana De cinco garantías Que la escritura Le da a usted Y me da a mí En este momento De crisis La primera Mire Las primeras Seis serían ya con esta Bienaventurado Dios a usted Y a mí Nos ha hecho Doblemente bendecidos Desde que usted Y yo Estamos en nuestras casas Y no ha llegado Esa enfermedad O no ha llegado Ese virus Desde ese momento Ya somos bendecidos Desde que tenemos El alimento En nuestra mesa Mi amado hermano Y perdóneme Pero el buen salvadoreño Sabe que es comer normal Que es comer Sus frijolitos Sus platanitos Sus huevitos Y se lo digo Porque yo tengo hambre También en este momento Así como usted En su casa Allí está La bendición de Dios Porque le aseguro Que después De todos estos Días que pasen No vamos a venir Igual No vamos a venir Perdóneme Con menos libras Va a ver Como Dios Va a bendecir Su casa Y su casa No va a faltar Alimento Porque el que Lo provee Perdóneme No somos nosotros Los hombres Trabajadores No es la mujer Trabajadora Es la misericordia De Dios Que se manifiesta A su vida Es Dios Haciendo llegar Y lo primero Que nos dice Hermanito Es bienaventurado Uno La primera garantía Que la escritura Te da En este momento De crisis Dice Bienaventurado El que lee Este libro Mi amado hermano Del apocalipsis Que no me enfocaré Hacia eso Pero habla Una palabra Bien interesante Sobre la profecía La profecía Estaba explicándose O refiriéndose Al texto De lo que está Acá colocado Lo que es la profecía Para muchos de nosotros Es lo que ya Dios Nos expuso En la palabra Y lo primero Que quiero enfocarme Esta mañana Es la bienaventuranza La bendición De todo aquel Que toma La escritura Pero pastor Es que mire Yo estoy aquí En la casa Y quiero leer Pero los niños No me dejan Pues siéntese Y lea con ellos Es que nadie Me hace caso Pastor Hágalo usted solo Quédese en su casa Mi hermano Yo recuerdo Las primeras veces Que prediqué En mi vida Mi amado hermano Sabe Yo le predicaba Sillas vacías Yo le predicaba Los sillones De mi casa Mi madre se acostaba Mi hermana se acostaba Y solo me quedaba Yo en la sala De mi casita Yo solito Empezaba a predicarle Y bien recuerdo Yo a mi hermano Que cuando empezaba A predicarles Eran unos sillones De aquellos De mimbre No sé si usted Se acordará De esos mimbre Que tienen Todas esas cosas Que usted se acostaba Y le dejaba Marcada la cara Dura esa congregación Que tenía en ese momento Hermano Pero ahí estaba Dios Después mi madre Cuando empezó a ver Que yo estaba Predicándole A los sillones A las sillas vacías A de haber dicho Pobrecito mi hijo O sea me va a hacer loco Y se fue a sentar Y como quien manda En la casa Es la que manda La que decide Trajo a mi padrastro Trajo a mi hermana Y ya tenía tres más Y le recogía ofrendas Se lo prometo Que lo hacía Hermano Y en ese momento Comencé A predicar A las sillas vacías Luego a mi familia Pero lo único Que a mí me hacía Poder pararme Hablar O hacer algo Es este mensaje Es que si usted y yo No leemos Lo que Dios Nos ha puesto aquí Nadie más Lo va a hacer Y si usted toma Esta iniciativa Con su familia De sentarnos Bueno Tenemos la hora De la película La hora de la novela La hora de esto La hora Hoy vamos a sentarnos A leer Decía ayer Nuestro presidente En la cadena Ahorremos electricidad En vez de ver televisión Leamos un libro Y me puse a pensar Con este mismo sermón ¿Por qué no leer La escritura? Y quiero hablarle De un par de bendiciones Grandes y hermosas Que Dios tiene En la escritura Para todo aquel Que la lee Y el primero Mi amado hermano En el libro De Hebreos Capítulo 4 En el versículo 12 Nos dice Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y dice el versículo 12 Del capítulo 4 De Hebreos Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Pastor yo estoy deprimido Pastor yo estoy preocupado Pastor ya me aburrí Pastor mire No sé qué más hacer Y ya la gente Ya empezó a hacer Un montón de cosas Salí en España Mi amado hermano Que una Gimnasta profesional Que no podía salir A ensayar Le subieron Por la ventana Una barra De entrenamiento Y ahí sale La muchacha Haciendo sus piruetas En la barra De entrenamiento En estos momentos Lo primero Es tomar La palabra Y dirá Pastor ¿Y dónde empiezo? Empiece por Juan Empiece por Salmos Empiece por Proverbios Y si quiere Todavía más Empiece del Génesis Que no le vengan Con cuentos Que no le vengan A hablar De que mire En la palabra Dice tal cosa En el otro Dice tal otra Hermanito Víde lo que habla La palabra Porque la palabra De Dios Es viva Ojo Es decir Que tiene actividad Es decir Que el mensaje Lo que tiene Es esencia Es poder Es fuerza Sobre su vida Y me encanta La siguiente parte Es eficaz ¿Y qué significa Que es eficaz? Que sí da resultado Que sí le va a dar resultado ¿Cuántos de nosotros Nos preocupamos Por cubrir nuestra boca Y andamos buscando Un lado y otro Y se me acercó Un buen amigo Y me dice Mira y esto Esto no te va a resultar Esto sí te va a resultar Tantas medidas Que nos dan Algunas efectivas Otras que no van A ser efectivas Pero lo que sí Es efectivo Para ustedes Para mí Lo que siempre Sí va a ser efectivo Es la palabra De Dios Porque dice Mire que hermoso Y penetra Hasta partir El alma El espíritu Las coyunturas Los tuétanos Y oígame Y no es que el mensaje La escritura La biblia Va a traspasarle Su ser O sea físicamente Sino que el mensaje Te va a llegar A ese problema A ese vacío A esa desesperación Que estás teniendo Porque yo sé Que muchos estamos Y si no voy a trabajar Y si si voy a trabajar Y que me va a pasar Hermanito lindo La palabra Va a llegar A lo más profundo De su ser No hay nada Que no pueda transformar La escritura Es la palabra De Dios Mi hermano Es este mensaje Escrito Que usted y yo Hoy lo podemos Tener en el teléfono Lo puede tener En sus manos Lo puede enseñar A sus niños Hermanito Dios nos ha bendecido Con biblia Para la mujer Con biblia Para el hombre Con biblia Para los jóvenes Con biblia De promesa Con biblia Para niños Con biblia De esto Diversas formas En las que Dios Quiere hablarte A ti Y si usted Nos sintoniza Y es parte De otra iglesia Y nos ha sintonizado Gracias por estar Con nosotros Porque su sed De la palabra De Dios Ahí está Porque usted Que está Ay yo quisiera Ir a la iglesia Y que hago Pastor Lea la escritura Léala Conózcala Sabes Muchos años Atrás Recuerdo yo Salió una película Muy controversial Que era el famoso Código Da Vinci Y aún Nuestro pastor Hizo un mensaje Para desvirtuar Un montón De falsas teorías Del libro Y recuerdo Que empezó A hablar Nuestro pastor De ese tema Nuestro pastor General actual Y todos Se quedaron Wow Que interesante Pero a mí Me llamó la atención Una familiar Que fue a ver La película Y viendo la película Mi amado hermano Se puso Mira quizás Voy a leer el libro Está bien interesante Y créanme Me dieron ganas De pegarle un su toque Con la palabra En la cabeza Y decirle Mira Y vos Quizás vos Estabas chiquita Y en la hamaca Te pegaste con la pared ¿Verdad? Ahí te daban con todo Leé hombre Que el código Da Vinci Que la teoría No sé qué Hermanito Antes de empezar A leer otras cosas Y que va a venir esto Y que va a venir lo otro Lea la palabra Es que lo que va a ayudarle A ustedes Es la palabra Porque es cortante Porque penetra Hasta lo más profundo Yo le aseguro Los primeros días Va a comenzar Ay como que con sueño Y ay Es que no le Ay es que muy chiquita La letra Mire Dios A mí me bendijo Con una letra De esta Biblia Que es tamaño Ultra gigante Y bien me acuerdo Yo la vi en la librería Y le dije a una hermana Mira Me gusta esa Biblia No te apuesto Dios Que me la regalé Y me acuerdo que me dijo No fíjate Y empecé a orar Hermano Peba Orar 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 A la semana A la semana Mame dijo Feliz cumpleaños Allá por agosto Hermano Yo cumplo en abril Por el otro mes Verdad Que vamos a estar En cuarentena Y yo sabe que Mi hermanito lindo Entendí Que la palabra Tiene poder Porque cuando usted Desea más De la palabra Dios le da más Y a mí me encanta Como dice La forma En la que entra Y la espada La que está Hablando acá O el cuchillo O lo que hace Referencia acá Es una espada corta No era una espada Larga Una espada corta Que se utilizaba En combates Cuerpo a cuerpo Donde al tener Más cercanía La espada O el cuchillo O la navaja Entraba Y cortaba Era más efectiva Ese es el mensaje De Dios Para ustedes Que deje Que esta palabra Penetre En mi hermano No es hacernos Espíritu flauticos Y andar repitiendo Versículos Como muchos Quieren hacer Tomando y sacando De contexto Lo que el verdadero Mensaje de la escritura Tiene Lo que el Señor Quiere decirle a usted Y quiere decirle a mí Deja que mi palabra Entra Va a cortar Tus miedos Va a cortar Tus temores Va a cortar Tus inseguridades Va a cortar Todo aquello Que tenemos que Limpiarnos Y purificarnos Si bien hermano Si ahorita El mundo Se está purificando Se está limpiando Porque no hay quien Lo está contaminando Que somos nosotros Porque si el aire Se va a descontaminar Porque ya no va a haber Tanta circulación De vehículos Porque los ríos Se van a descontaminar Porque ya no estamos Lanzando tantos desechos Así tiene que Descontaminarse Nuestro corazón Así no tiene que Seguir existiendo En nuestro ser Todas esas cosas Que seguimos guardando Yo le aseguro Que usted y yo Estamos en la casa Y en algún momento Todavía nos acordamos De un bueno O mal Una mala situación Que hayamos vivido Con alguien Dentro del hogar Y Dios lo que quiere Es que la palabra Penetre Rompa Y limpie Porque es más Cortante Y es más efectiva Lea todos los libros Que usted quiera Lea psicología Lea novelas Mi hermano Alimente Se conozca Más de técnicas De mercadeo Después de la crisis Y recesión De él Pero no hay Cosa más efectiva Que la palabra De Dios En su vida Y quiero que vaya Conmigo al salmo Capítulo 119 En este salmo Que es el salmo Más largo Que existe En esta versión De nuestra escritura Y en todas las versiones Que van a encontrar El salmo Capítulo 119 Vamos a tomar Un par de textos De allí Y vamos a comenzar Del versículo 1 No, no lo vamos a leer Entero Porque son 176 Versículos No Aunque sería bueno Porque algunos Nos hace falta Dice el salmo 119 Versículo 1 Y 2 Mire como vuelve A empezar la escritura Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo El corazón Le buscan Es decir Mi amado hermano Que hay una bendición Hay una promesa Hay un respaldo De todo aquel Que verdaderamente En estos momentos Le busca más Y quiere saber Cuál es la mayor bendición Mi hermano Se llama paz Porque hoy Todos vamos caminando Y todos vamos a un lado Y si alguien tose O si alguien estornuda Dios mío Si los matamos Con la mirada Hermanito lindo Y no vaya a ser Algunos que Así como decía En verdad Algunos que van a echarse La cuarentena Con la suegra Ahí en la casa Y hoy Empiezan a escuchar Que tose Ya la van a reportar Para que la vayan a traer Y media vez Y lo que algunos Son malos Vienen a tirar polvo Para que el señor Estornude Para que se la lleve Hermanito lindo Bienaventurado El que Mire Los perfectos De camino Y perdónenme Los perfectos De camino No significa Que no pequen Porque aunque Estemos en casa Encuadernados Encerrados Vamos a seguir Pecando Pero hoy va a ser Menos Porque hoy no va a tener Al montón de sus Amigotes Queriéndolo sacar A gastarse su dinero En bebida Porque hoy va a ser Menos hermanita linda Porque como no puede Andar de pasaje En pasaje Hoy no se va a enterar De todo lo que está Pasando en los otros Pasajes Porque todas las cosas Ayudan a bien Aquellos que están En Cristo Jesús A los que conforme A su llamado Así son puestos En el camino de Dios Y mire Me encanta el versículo 2 Los que guardan Sus testimonios Y de todo corazón Le buscan Hermanito, hermanita ¿Alguna vez Se ha puesto A orar a sus hijos? Esto ya no Oran pastor Si viera Ahí está uno Dentrate Dentrate todavía Como buen salvador Dentrate vos Mira que esto Y lo otro Permítame hermanito Antes de cualquier cosa Es la palabra Lo que le va a ayudar Y la primera expresión De Apocalipsis 1 3 de donde lo traigo Le dice Bienaventurado El que lee Y ya vimos Número 1 Que esa lectura Va a penetrar Lo más profundo De su ser Y ya vimos Número 2 Que vamos a ser Bendecidos Por guardarlos Y buscarlo De corazón Y miren Solo en el primer punto Donde estoy En el versículo Número 25 De este capítulo Capítulo Versículo Perdón Versículo 25 De este capítulo 419 Abatida está Hasta el polvo Mi alma Dice el salmista Vivifícame Según Tu palabra Es que lo que va A vivificarte hermano Lo que va A fortalecer El hermanito lindo Lo que le va a dar Las fuerzas a seguir Las ganas De levantarse El decir Dios está con nosotros Y esto ya va a pasar Me pongo a pensar Hermanito Los que estaban Allá en Egipto Recluidos Dentro de los dinteles De sus puertas Manchados Y adentro de su casa Esperando que el ángel De la muerte pasara Pero todos allí Tranquilos Confiados Sabiendo que la marca De esa sangre Hacía pasar por alto Esa peste Así la sangre de Cristo En su corazón Como en mi corazón Hará que esa Peste pase Pero pastor Es que mire Yo me siento Desesperado Dice el versículo Lo 25 Abatida hasta el polvo Mi alma Vivifícame Según Tu palabra Y mire El versículo Número 105 De este mismo capítulo Creo que ya Todos lo conocemos Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Lo que va a ayudarle A usted Lo que va a ayudarme A mí Lo que va a conducirle A usted Día mía En nuestra vida Es la palabra Ay hermanito Hace un par de semanas Acá en su iglesia Estamos en culto Acá con nuestro pastor Siempre cumpliendo Con las restricciones Y se va la electricidad Y en todas las Las colonias Aquí Los vecinos Con electricidad Y solo es iglesia Ahí es donde Todos sacamos Nuestro celular Y pendientes Porque hay En la oscuridad Pastor Hay en este momento Es que hacer Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera El que te va a marcar Cómo actuar El que te va a enseñar Cómo seguir La palabra de Dios Apocalipsis 1 3 Nos dice Bienaventurado El que lee Y los que escuchan Fíjese Los que escuchan Las palabras De esta profecía Hay tres Leer Escuchar Y guardar Ya vimos lo primero Que es leer Lo segundo Escuchar Antes de escuchar Mi amado hermano Cualquier otra cosa Que el mundo Diga Está bien Estar pendiente De las notificaciones Gubernamentales Y hay que escucharlas Y seguirlas Y conforme a eso es Así hay que cumplirlas Así es Decía nuestro pastor El día jueves En el sermón De estudio bíblico El de Discipulado Sobre romanos 11 36 11 1 Perdón si no me equivoco Que someteos O 13 A las autoridades 13 1 Gracias Someteos A las autoridades Y así es Y hay que escuchar Lo que está allí Pero mire Mire que interesante Los que escuchan Y sabe por qué El que escucha Porque muchas veces Escuchamos Y eso es prestarle Atención Una cosa es escuchar Y otras cosas Oír Si usted va a escuchar Algo Que sea la palabra De Dios Mi hermano Que sea el mensaje De Dios Que sea lo que Dios Tiene para usted Y para mí Y dirá pastor Y cómo podemos Eso vaya conmigo A romanos Capítulo Número 10 Versículo 17 En romanos Capítulo 10 Versículo 17 Dice algo bien bonito Así que La fe Es por el oír Y el oír La palabra De Dios Su fe Y mi fe Se va a fortalecer Si escuchamos Más palabra De Dios Y en su iglesia En este canal En esta radio En esa página De internet En ese canal De YouTube Usted lo que va a encontrar Es palabra Porque la alabanza Prepara nuestro corazón Y hoy temprano Con los cánticos Clásicos nuestros Como iglesia Que dirigía El pastor Alex Hice recordar Tantas cosas Hice recordar Cuando empecé Yo en el ministerio Sirviendo acá En nuestra iglesia central Acomodando hermanos Y escuchaba Esos coros Recordar Ese buen fundamento Esos años De tormentas Que hemos pasado Pero que Cada uno De nosotros Hemos salido Por la misericordia De Dios La fe suya Y mi fe Se va a fortalecer Si escuchamos Si oímos La palabra De Dios Y con mucho Respeto Voy a decir esto Usted dice Ay Los sermones De nuestro Pastor fundador Búsquelo Si usted se va A YouTube Pone el nombre De nuestro Pastor fundador Ahí le va a encontrar Cantidad de sermones Tiene el canal De nuestra iglesia En YouTube En Taber TV Y usted lo busca Y ahí están Mensajes De la palabra De Dios Para familia De oración Temprano Amaneciendo Con Dios Tiene una gran variedad De mensajes Que van a fortalecerle Es que yo escucho Al pastor fulano Si le alimenta Gloria a Dios Pero si no lo va a hacer crecer Pues ahí es donde Están debilitándose Nuestra fe Bienaventurado El que lee Bienaventurado El que escucha Dice Juan 8 32 Y conoceréis Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Y esa verdad A la que Dios Te quiere hablar Esta mañana Mi amado hermano Es la verdad Que está contenido En su escritura Es la verdad Que está contenido En su mensaje Es la verdad Que está contenido En su palabra La fe Es por el oír Y oír Palabra de Dios Mi hermanito lindo Hoy es cuando más Va a tener Como dice la escritura Comezón de escuchar Busque Ponga la radio Ponga el canal Que siempre va a encontrar Un mensaje Para usted Que siempre va a encontrar Una palabra Para usted Sermones tan clásicos Como el águila Como el lápiz De nuestro pastor fundador Sermones donde Nos enseñan a usted Y a mí a crecer Más en el Señor Donde nuestra fe Se va a fortalecer Y se va a mantener Y se va Perdóneme El que lo diga Así tan fuerte Se va a cimentar En su palabra Dice mire La escritura En el libro de Lucas Capítulo 5 Versículo 1 Quien apesca milagrosa La gente Se agolpaba Por escuchar La palabra Porque Jesús Siempre daba Palabras de aliento Porque Jesús Les enseñaba El amar El comprender El respetar El fortalecerse El mantenerse Hoy es el tiempo Donde usted Se agolpe A escuchar Palabras de Dios Mi hermano Donde usted Busque más Palabras de Dios Está bien Siga viendo Sus series Siga viendo Sus programas Favoritos Póngale la película Para que el niño No se aburra Pero algo Que va a cambiar Siempre Es la palabra De Dios En nuestra vida Lo que más Se necesita Para tomar fuerzas No una terapia No, no, no Mi hermano Porque ahorita Discúlpeme Con mucho respeto Ahorita ni siquiera El psicólogo Podemos ir Ahorita no podemos Buscar una ayuda Profesional Como Dios Ha permitido Que existan Los psicólogos Ahorita lo único Que lo va a mantener A usted Y me va a mantener A mí Es la palabra De Dios Es el mensaje De Dios Penetrando Lo más profundo De su ser Y del mío Es dejando Que la palabra Entre Tres Tercera Garantía De la escritura Bienaventurado Dice Apocalipsis El que lee El que oye Y el que guarda Las palabras De esta Profecía Y guardar Mi amado Hermano No está relacionado En que sólo La tenga Debajo De su cama Guardar No está relacionado Que tenga El Salmo 91 Abierto Enfrente De su puerta Mi hermano O en la mesa Guardar Es tener presente Guardar Es tener presente Y quiero que vayan Conmigo Al libro De Josué Ahí en su casita Hoy se iba a Utilizar la escritura Mi hermano El libro De Josué Capítulo 1 En su versículo 8 y 9 Creo que es un texto Que todos Ya tenemos Más que Recontra Presente Pero se nos Olvida Y mire Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino de día Y de noche Meditarás en él Para que Guardes Y aquí está La manera De cómo Se guarda Verdaderamente La palabra Y hagas Porque el guardar Es actuar Conforme a la palabra El pastor Es que mire En la colonia Yo quiero orar Pero viera Que cumbiones Y a veces De vez en cuando Me pizca el piecito Pues sí Porque uno está aburrido Pues aquí hermano Pastor ¿Qué hago? Guarda el mensaje De Dios Pastor En lugar De la colonia Existir Armonía Más desórdenes Hay Uno al otro Se tira ¿Y qué hago? Pastor Guarda el mensaje Aún el necio Es contado Por sabio Cuando calla El que pasa Por alto La ofensa Es más sabio Que el necio Dice Meditarás en él De día Y de noche Para que Guardes Y hagas Conforme A todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Nueve Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Donde Quiera Que vaya Y que no dice Que hay que estar En casa Por eso Ahí está El Señor Ahí está La presencia De Dios En ese lapso En ese cuarto Donde usted está En ese sillón Como decía El pastor Molina Temprano Allí está El Señor Allí está Con usted Dije Uno Bienaventurado El que lee Dos Bienaventurado El que escucha Tres Bienaventurado El que Guarda Y mire El Salmo 119 El Salmo 19 Vamos a quitarle 100 numeritos El Salmo 19 Solo quiero comentarle Lo que dice La escritura Dice La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Mire Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho Oro refinado Y dulces Más que la miel Y que la que destila Del panal Tu siervo Es además Amonestado Con ellos Y en guardarlos Hay grande Galardón Guardarlos Es tenerlo Presente Lee Escucha Y guarda Pero pastor ¿Cuál es otra Garantía más Aparte de ese Texto En Apocalipsis Una de las cosas Que más tenemos Que tener Según la escritura Es una vida De oración Y la carta A los romanos Capítulo 12 En su versículo 12 Bueno desde el 11 En lo que requiere Diligencia No perezoso Fervientes En espíritu Sirviendo al Señor Pero pastor Yo no puedo salir De la casa ¿Y cómo sirvo Al Señor? Es que hermanito Lindo Usted que es maestro De Taberkit Hoy le va a enseñar Eso a sus hijos Y si no Si tiene el tiempo Para hacer un Tik Tok Y bailar Y hacer una cosa ¿Por qué no Utilizar sus redes Y dar una clase Y poner en un En un minuto Un mensaje Un versículo A memorizar ¿Por qué no Poner sus ayudas Visuales Y dar una clase Que a más de algún Niño Dios le va a hablar También a su corazón ¿Por qué no Usted hermanito Hermanita Así que le gusta Cantar Y siempre Yo quisiera cantar Cante alabanza En lo que requiere Diligencia Y para servir al Señor No necesita un uniforme Usted y yo No podemos servir Nada más acá En la iglesia En su lugar Donde se reúnen Usted y yo Podemos servir En la presencia De Dios En nuestra familia Y dice el 12 Gozaos en la esperanza Sufridos En la tribulación Y esto es lo que Quiero resaltar Constantes en la oración Constantes Orando por nuestro País Orando por nuestras Familias Orando por nuestra Salud Orando por nuestra Paz Orando por la mente De nuestros niños Que también están Resintiendo estas situaciones La mente de nuestra Familia Y para terminar Mi amado hermano Dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 17 17 Que en nada Estemos afanosos Sino que sean Conocidas Vuestras oraciones Con acciones De gracias Delante De Dios Es delante De él Mi hermano Es estando pendiente De él Es teniendo Firme Nuestra Confianza Delante De nuestro Señor Y para terminar Quiero citar un texto En el libro De Salmos Capítulo 91 Pero no en los Versículos que todos Estamos acostumbrados A utilizar Yo no solo le voy a hablar Del que habita El abrigo del Altísimo Porque ya está Usted habitando El abrigo De él Y en el libro De Salmos Capítulo 91 Desde su Versículo Número 10 En adelante Nos dice De la siguiente Manera Salmo Capítulo 91 Versículo 9 Aquí está Dice Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos sus caminos En las manos Les llevará Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Y oírás Al cachorro de león Y al dragón Por cuanto en mí Y esta es una promesa De Dios Para usted y para mí Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Todas estas promesas Son las garantías Que la escritura Usted y a mí nos da Siendo la principal Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Padre que estás En los cielos Te damos mil gracias Ha sido grande En misericordia Señor Permitiéndonos Llegar hasta La comodidad De nuestros hermanos En sus hogares Usted que está Con nosotros A través de esta señal De radio Y televisión De nuestras redes sociales Solo hay una invitación Primera Conoce a usted A Cristo Conoce a usted Al Señor Hay una bienaventuranza Al que lee Al que escucha Al que guarda Al que ora Al que confía En el Señor Pero antes de eso Tiene que entregar Su vida al Señor Y lo puede hacer De la siguiente manera Diciendo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Salva mi alma El día de hoy Para que cuando yo muera Puede estar En tu presencia Por siempre Si usted hizo Esta oración Tenga por seguro Que el mensaje De Dios Y Cristo mismo Ha entrado a su vida Dios tiene un gran plan Para su vida Y nosotros hermanos Que conocemos Confiemos en el Señor Dios tiene el control Perfecto De nuestra vida Y antes de cerrar Adoremos al Señor Diciendo Que vivimos Para adorar Vivo Para adorar